A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, es mi primera experiencia, no quiero tampoco quitarme mucha presión, pero que os aviso. Vale, me sorprende que hayáis venido tantos, porque en el título ya me ha asegurado, digo, hostia, ¿sabes si he metido IA generativa o algo? Porque me ha hecho tanta gente, así que sí, sí, es muy loco, ¿no? Pero es verdad. Y claro, pues eso, que no hay nada de IA generativa, o sea, por si alguien se ha equivocado, está a tiempo de la puerta. Aún así, me hacía duelo no daros esa satisfacción y le dije, hostia, voy a meter algo y cogí un PROM, el de Gemini, y le dije, hostia, tengo una ponencia sobre arquitectura de soluciones y todo esto, y le digo, macho, no hay nada de IA generativa, dame alguna idea, dice, un chiste, pues venga, dame un chiste y nos puso varios chistes, fueron demasiado locos, no los voy a poner todos, ¿vale? Y pongo este, que era el más sencillito, dice, bueno, ¿tiene algún libro sobre IA generativa? O sea, dice, llega un arquitecto de soluciones a una librería y dice, ¿tiene algún libro de IA generativa? Y le dice al bibliotecario, lo siento señor, pero aquí solo tenemos libros sobre cosas reales. El arquitecto sonríe y dice, perfecto, eso es precisamente lo que necesito. Lo gracioso de esto también es que te explica cuál es su humor, dice, por si acaso no lo has entendido, y yo, cabrón, ya sabes que no. Y este era el más entendible, o sea, está guay, ¿no? Lo de la IA generativa y tal, o sea que, vale, se acabó, vamos a otro lío. Bueno, a ver, bueno, que no me he presentado y ya, uy, algo ha pasado. Se nota, ¿no? Que es la primera vez. A ver cómo ha quedado esto en blanco. Anda, ha borrado el... ¡Uy! Venga, ya ha vuelto. Fenomenal. Aquí está. Disculpad, no estaba preparado, ¿vale? Bueno, soy Ángel Pérez, trabajo como arquitecto de soluciones en Sator by Admira. Somos una consultoría, de las que hay muchas y tal, lo que pasa, nosotros estamos un poco especializados debido a los clientes que tenemos en banca, bancas seguros y tal. Y, bueno, lo que hoy pretendía... Soy muy asiduo también al rollo este de Comi, o sea, de summits, de meetups y tal. Quizás por mi faceta lo que me gusta ver normalmente es qué es lo que ha encontrado la gente, qué problemas tenían y cómo lo han solucionado. No necesito ir al grano fino, ver código y tal. Soy así, ¿de acuerdo? No soy tan... Mola luego el código, ¿eh? Lógicamente. Pero soy un poco, pues quizás... Os aviso ya que no voy a profundizar, a llegar a unos niveles que digáis, hostias, tal, no sé qué. Vale. Bueno, entonces va a ser un poco qué es lo que nos ha pedido el cliente, cómo hemos empezado, quiénes han participado, tecnologías que se han utilizado y cómo lo hemos resuelto. Está terminándose ahora mismo. O sea, que esto es una pequeña pruebecilla de cómo va para hacerla luego ya más gorda y tal. Vale. El chiste maravilloso. ¿Qué es lo que nos dijo el cliente que tenía? Vale. Ellos tienen un sistema Legacy muy antiguo. Bueno, es la bolsa, ¿de acuerdo? O sea, ellos tienen un montón de datos en real time. Están continuamente recibiendo actualizaciones. Y todo ello, luego ellos tienen que hacer, al final del día, tienen que hacer como un cálculo que es muy grande y con una cantidad importante de información. El tema está en que eso, al final, el proceso es tan largo que se están quedando ya sin ventana. O sea, lo tienen que tener antes de que abra el día. O sea, lo hacen al cierre de la sesión y tiene que estar listo antes de que empiece la nueva porque ya los datos cambian, ¿vale? Y hay que darle unos servicios a los clientes antes de que abra. Entonces, inevitablemente, hay una limitación y hay que superarla. Ellos también se encuentran con el problema de que la arquitectura que tienen diseñada actualmente es un monolito, ¿de acuerdo? Entonces, ya por mucho que le des para en vertical, ya no da, ya no llega. Hay que reconstruir eso para que acepte otros modos de trabajo que permitan, pues eso, realmente agilizar el sistema. ¿Vale? Pues eso, el objetivo, resumiéndolo, el objetivo es reducir drásticamente el tiempo que está tardando, que ahora está cercano a las 12 horas o 14, no recuerdo exactamente cuánto es, pero cercano a la ventana límite. Y nos piden, un poco, ya que se ponen, ¿no? Dicen, pues lo queremos que se base, o sea, que pasemos a minutos por si lo queremos repetir tres o cuatro veces. Digo, fenomenal, pues no pasa nada. Malo será que no lleguemos. A ver, ¿esto pasa? No pasa, fenomenal. ¿Y así? Tampoco. ¿Le doy yo? No pasa nada. A ver. Sí, espéralo, quito y lo pongo otra vez. Sí, no pasa. Sí, paso yo, paso yo, no hay problema. ¿Ha pasado? Venga, ahora sí. Bueno, esto es lo que os estaba explicando. Es un sistema monolítico. Por un lado, no nos incumbe, ¿de acuerdo? Es una aplicación que persiste toda la información en una base de datos oracle y aquí es lo que realmente hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Digamos, es la base de datos. Todo el proceso interno del que hemos estado hablando son PLSQLs que se ejecutan dentro de la base de datos y luego hay otro pequeño apartado también que es una vez que han lanzado todos esos procesos necesitan un montón de reports que son gigantes, ¿vale? Y entonces, pues también los reports se unen al proceso. O sea, digamos que el proceso a lo mejor tarda ocho horas y cuatro horas los reports. Entonces, también es otro punto de vista interesante. A la hora de que tú dices, hostias, pues necesito optimizar tiempos, pues lo que vas a hacer es buscar qué puntos, buscar paralelismos y dices, hostias, a lo mejor los reports los puedo empezar una vez que termine. Bueno, me estoy adelantando. No, no pasa nada. Vale. La solución. Bueno, cuando se nos llamó Admira, pues hicimos una pequeña fase de discovery en la que participó más o menos todo este entramado de personas, de perfiles y aquí a la derecha tenemos todo lo que es realmente el stack tecnológico que se ha utilizado, que se está utilizando en el desarrollo del proyecto. Son un montón de tamagotchis diferentes, ¿de acuerdo? Pero claro, ahí entra todo en juego. Entra todo lo que es el front, toda la gestión de las APIs y tal. Yo, como os he dicho, vengo del dato, así que lo que vamos a hablar hoy especialmente es de la gestión de la información, ¿vale? De cómo la cogemos, cómo la transformamos, cómo nos la dejamos un poco alicatada para preparar, haciéndonos la cama de cara a los diferentes procesos, ¿vale? Para agilizarlo. No es todo músculo, muchas veces es ingeniería, o sea, es planificación, es adelantarte y dejándote las cosas un poco arregladas para que luego vaya todo rápido. La tecnología indudablemente es importantísima. Las herramientas que estamos utilizando, pues, para el front y los microservicios, tenemos Angular Spring Boot. Todo para la transferencia, movimiento de los datos, tenemos Kafka con el API de Kafka Stream. Y luego tenemos tres bases de datos diferentes, PostgreSQL, Oracle y MongoDB, ¿vale? ¿Vale? Inicialmente, a lo mejor podéis ver arriba estaba SQL Server, pero, bueno, tras ciertas pruebas, pues, han dicho, hostias, vamos a quitarlo antes de que sea, que no pasa nada, ¿eh? Que es maravilloso, pero a lo mejor para este caso de uso no se quedaba un poco pequeño. Postgre lo vamos a quitar en nada. No lo estaba grabando, a ver si lo van a oír, ya verás. Va a pasarle tres cuartos de lo mismo, así que... Y habrá que pensar otra historia, ¿vale? Porque, en realidad, en Postgre lo que estamos haciendo es... El usuario dijo, hostias, es que yo me manejo muy bien con SQL, pues, mándamela a una base de datos relacional y tiramos millas. Y tenían en un principio SQL, luego dijeron, pues, pásalo a Postgre, pero estamos generando unos mil millones de registros al día. Se va a morir enseguida, no va a poder. Pues, muchas particiones que hagas y todos estos, no va a poder. Habrá que pensar algo más tipo Data Lake o lo que sea. Vale. Al final, y así a grosso modo, la parte de la arquitectura ha quedado de esta manera. Una de las cosas que nos encontramos al principio, lógicamente, es que nos teníamos que traer la información y, además, la queríamos en real time y nos la teníamos que traer. Otra de las premisas es, ostras, eso ya existe, van a seguir usándolo y nos lo tenemos que traer. Entonces, tenemos que traernos esa información sin hacer apenas impacto en los sistemas legacy que existen. Lo vamos a ir hablando con mayor detalle. Lo que hacemos es tirar con Kafka Connect, o sea, recopilamos el registro de transacciones de la base de datos legacy, o sea, lo que viene a ser el log, y nos traemos toda la información en real time, tal cual se persiste algo en la base de datos. Nosotros no lo llevamos, no lo llevamos a Kafka y hacemos lo que haya que hacer. La arquitectura, como os comentaba, luego esa información, tenemos una base de datos de Oracle, los micros, como os he dicho, con Spring Boot, algunos de ellos hacen uso de Kafka Stream y luego la capa de visualización en SpeedLedger, MongoDB. Y la parte histórica, por decirlo de algún modo, que quiere explotar luego el usuario de negocio, se ha dejado en PostgreSQL, que es la que yo creo que le queda muy poco tiempo y aún no ha empezado. Esto es más o menos la arquitectura, de acuerdo, definitiva. Y ahora vamos a ver cómo hacemos uso de cada una de esas herramientas para luego terminar con el resultado, el resultado final. ¿Funciona? Ah, vale, sí, funciona, fenomenal. Por no sentarme, que parece que hay un paserillo aquí. Espera, que va, voy a apretar, espera un poquito. Ahí está. Ahí va, otra vez. Fenomenal, vale, ya estamos otra vez. Vale, solo así como culturilla para los que les gusta un poco más este rollo, aquí os presento lo que sería, esto es el entorno de desarrollo. Esta es la arquitectura que tiene el clúster de Mongo y esta es la arquitectura que tiene las piecitas de todo lo que sería la plataforma de Kafka. Todo esto lo hemos empezado con Open, de acuerdo, ahí vamos con Binadmi, aquí también vamos con Binadmi, aquí en un principio íbamos con Stringsy, que es de Red Hat y tal, fabuloso, pero dijeron, vamos a darle una vuelta de tuerca y lo vamos a poner más complicado, pues adiós operador y vais a ir con Binadmi a pelo. Fenomenal. Ya lo han cambiado, vale, o sea, ya volvemos a Stringsy en la siguiente fase. Vale, bueno, pues Mongo, pues como veis, es bastante sencillo, tenemos la parte de abajo que son los Shards para los datos, o sea, son nueve pods y arriba tenemos los Confisher para la Metadata, otros tres que ya son doce y dos routers para lo que es la atención de las peticiones, o sea que tenemos catorce elementitos, solo para Mongo. Y bueno, en Kafka ha cambiado un poquito la configuración, Kafka Connect tenemos seis elementos, o sea, seis elementos en el clúster de Kafka Connect, aquí, pues en esta diapositiva solo tengo dos, pero en realidad son seis. Los brokers no los hemos cambiado, aunque son bastante más grandes de lo que eran inicialmente, eso para desarrollo, simplemente, su keeper ahí a su marcha, y bueno, la parte de control, pues tenemos UIFO era Apache Kafka, Red Panda, hay diferentes, porque no se deciden, el UIFO era Apache Kafka, ha dejado, lo ha dejado de, está descontinuado, entiendo que ha empezado a trabajar en Confisher, el chaval que lo hacía, y esquema Registry, es verdad, o sea, hola, no puedo con ello, le digo cuánto, y se viene, ya está, se acabó el Open rápidamente, es una broma, pero, vale, y esquema Registry, bueno, vale, quería quitar un poco de tensión, esquema Registry como es tan simple, ese va a su bola, está así chiquitín y no pasa nada, es clave, en entornos superiores estará en alta disponibilidad. Vale, bueno, puntos claves que vimos cuando hicimos la primera fase de Discovery y determinamos, hostias, pues para conseguir lo que estamos buscando, estos puntos son los que tendremos que darle mayor atención. Lo que os comentaba, hola, los datos están en el Legacy, el Legacy va a estar funcionando y no lo tenemos que traer, no podemos estar ahí haciendo un long pooling y llevándonos la información o hacer un batch porque lo queremos en real time, o sea, había ciertas complicaciones, y entonces dijimos, pues vamos con Change Data Capture, que es lo que os he comentado, es muy simple, o sea, todas las bases de datos tienen su log, es donde están escribiendo absolutamente todo lo que está ocurriendo en la base de datos, un borrado, una inserción, inserción, o sea, un update, un delete, lo que sea, nos lo llevamos, toda esa información nos la llevamos, entonces estamos sondeando unas 80, 90 tablas diferentes del Legacy menos, del Legacy menos, ¿vale? Del Legacy a lo mejor son 15 o 20, muy gordas y tal, y tal cual le siga la información, pues imaginaros, pues ha cambiado un valor en un contrato, pues eso automáticamente nos lo llevamos. Esto ya veremos que es muy chulo que nos venga porque nos va a facilitar, pues lo que os decía, ¿no? Planificación, decir, ostras, pues si yo luego tengo que hacer un cálculo, ya me ha llegado todo, si a lo largo del día no se va a producir ningún cambio en eso, pues yo ya puedo hacer ese cálculo, hostias, llega otra vez, bueno, pues a lo mejor trabajo tres veces, pero no siempre hay cambios, sobre todo el entramado de datos, por tanto, si yo tal cual me van llegando los datos, voy haciendo ya ciertos malabares, es muy factible que al final un cálculo que podía ser un 100%, yo ya haya hecho un 60 o un 80%, por tanto ya reduzco, ¿vale? O sea, es un poco de decir, ostias, estás quitando toda la magia, sí, es cierto, ¿vale? Pero es que es así. Vale, otro punto que nos parecía muy interesante aplicar era utilizar un patrón de diseño CQRS, ¿vale? Que es lo que aparecía en la pantalla anterior, donde teníamos la base de datos de Oracle y por otro lado teníamos Mongo, la parte de lecturas o capa de visualización, SpeedLayer, como quieras, la tenemos en Mongo y la parte de transaccional o escritura está en Oracle. Eso que nos permite quitar al sistema un montón de responsabilidades, o sea, y cargarlo todo sobre, por ejemplo, sobre la base de datos, no tienes que hacer otro tipo de controles, es la base de datos Oracle la que se encarga y si nuestro sistema en un momento dado está escribiendo un montón, es ese punto donde va a estar la presión del sistema. Si estás leyendo un montón, va a ser el otro punto el que esté sufriendo la presión. Y si hay muchas lecturas y pocas escrituras, donde vas a dimensionar va a ser en la capa de visualización y no en la otra. Entonces, era otro punto que nos parecía muy interesante de aplicar, sencillamente por eso, porque al final cuando te exigen pasar de 14 horas a minutos, cualquier detalle, cualquier mejora va a venir a favorecernos. Es lo que hablaba ayer con Marquero, que me decía, no, aquí no va a hacer falta, digo, si puedes bajar 8 minutos, bajaremos 8 minutos fuera, porque luego igual le echas así, hostia, es media hora, ¿de dónde? Ahí, había 8 minutos, ya no es media hora, ya son 22. Vale. Otro, ojo, me estoy quedando muy seco, voy a coger agua, disculpad. Es la edad C, un catarro, me dura ahora casi un mes, joder. No sé cómo va esto. Vale, no bebo agua. Es que si no, se nos va el tiempo. Y me enrollo mucho, perdona. Proceso, Kafka Stream, otra cosa que os he comentado, ¿vale? Esta está muy bien, ¿por qué? Porque con esta tecnología lo que vamos a conseguir es que con todo el movimiento de datos, o sea, pensad que aquí lo estamos recibiendo en real time, según se está escribiendo, empieza a moverse, y toda esa información se está moviendo. Kafka Stream lo que nos va a permitir es coger esa información y jugar, o sea, hacerla lo que queramos con ella durante ese periodo de tiempo y luego depositarla donde queramos. Entonces, eso está guay. O sea, no hay que esperar como en otras situaciones en que dices, hostia, tiene que estar en la base de datos y entonces ya mi micro lo coge y empieza a trabajar. No, aquí se está moviendo, o sea, imaginaros el río de información y tú ya estás ahí trabajando con ella, o sea, te adelantas. Estamos hablando de mejorar tiempos. Nos viene súper bien. Bien, el problema que hablábamos antes de nuestro monolito gigantesco. Vamos a, claro, no puedes escalar. Si escalas en monolito, pues es que es todo lo que escalas, ¿vale? Y lo normal es escalar verticalmente hasta el límite que ya nos llegas, que ya nos sirve. O sea, por mucho que lo amplíes, no da, no da. Bueno, entonces, arquitectura de microservicios para estudiar cuáles son los que podemos escalar. Y bueno, pues, ¿qué es lo que os decía? Que nos facilita pasar del monolito a microservicios para poder hacer la escalada. Vale. Bueno, se quedan cortas las diapositivas porque como cuando lo leo ya os las manos menos, os las explico, pues bueno, así luego vamos más rápido. Vale. Change Data Capture. Es lo que os comentaba, lo que os he comentado. De acuerdo, para los que no lo conozcáis, es una tecnología que lo único que hace es recuperar la información de lo que sería el maestro contable de las bases de datos. Todas ellas no están escribiendo solamente en la base de datos. Escriben también un log, que es el que cuando pasa cualquier cosa, el DBA dice, no os preocupéis, joder, que tenemos esto. Solo que hay que recuperarlo uno a uno desde el principio. Si ahí es donde viene el mago y se viste de hombre de negro y tal, dices, fenomenal, guay, la he recuperado. Nos pasó hace poco una, hostia, no te la digo porque te mueres. Fue muy loca, ¿eh? Como se recuperó. Yo ahí se me soltaba la lágrima. Digo, este tío es muy bueno. Recuperar la información, ¿qué es lo que hacemos con el clúster de Kafka Connect? Y aquí nosotros hemos utilizado el plugin de Debecium, ¿vale? Que lo que hace es leer del registro de transacciones de Oracle, trae la información tal cual ocurre, genera un mensaje, nos apoyamos, no lo he pintado por ahí, más que al principio. Utilizamos esquema, ¿vale? Para que no haya ningún problema, o sea, vamos con esquema abro y eso también nos va a permitir que nuestros micros no se peguen ningún susto, que la información llegue como tiene que llegar y vaya todo muy corrido. Hablamos de que este sistema, cuando lo terminamos de montar y lo veáis, es frágil. O sea, va a ir como un avión, pero como hay alguna piecilla que no esté bien encajada, pues es como un reloj de estos buenos, ¿no? De los que no tenemos nadie, pero lo vemos ahí en los futbolistas y tal, maravilloso. Pues igual, falla y se va todo al garete. Entonces hay que poner piecitas que te ayuden, en este caso para la calidad del dato y todo esto, ¿vale? Entonces lo que conseguimos con los PDFs es eso, es llevarnos la información de las bases de datos sin impactar en la base de datos. ¿Por qué? Porque no es la parte de la base de datos donde está trabajando, digamos, es un log, es un fichero, log y es muy rápido, ¿vale? Pues usamos diferentes plugins, ¿por qué? Porque cada uno, pues yo que sé, el de Mongo va mejor usar el de Mongo, para Oracle pues usamos Debezion, y para Postgre también estamos usando Debezion, y en algún caso estamos usando Confluent, alguno de Confluent, de los que tiene Open. De momento, como os he dicho, en Kafka no entramos con Confluent, ¿vale? Así que en Mongo al final estamos en desarrollo, estamos yendo con la de Binadmi, hubo que hacer unos cambalajes importantes, porque la parte de Binadmi no tenía TLS y nosotros queríamos TLS, o sea, hubo que modificar un poco los char y tal, y mola, está muy bien, pero ya se ha contratado la versión de Mongo, o sea, que a partir de ya se está instalando con soporte, o sea, que maravilloso. Ahí hemos tenido un susto esta semana de más, justo, que guay. Vale, patrón de diseño CQRS, lo que os he comentado, o sea, me adelanto, ¿vale? Me pasará todo el rato. La división, ¿vale? Entre la capa de escritura y la capa de lectura. El objetivo es el que os he comentado. Tenerlos separados y dimensionar la que se necesite. Mañana a lo mejor no nos interesa Mongo, se nos queda corto por lo que sea, y decimos ponemos Redis, porque queremos más agilidad, si puede, ¿no? Pues ponemos Redis y ya está. O incluso, otra de las cosas que nos permite el juego de Kafka Connect es que la información ya la tenemos en Kafka y la podemos llevar en Realtime a donde nos dé la gana. O sea, lo mismo lo podríamos llevar a Mongo, pero también podríamos llevarla a un Redis, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor lo que nos interesa es otra cosa. O sea, a lo mejor una query, o sea, no vamos a cambiar Mongo porque haya una query que sea hiperbrutal y que requiera muchísima velocidad. Pues esa query probablemente lo que haríamos sería hacer un Kafka Stream y hiciese los agregados, lo dejase alicatado y la persistiésemos en Redis, aunque a la vez esos mismos datos pues sean a Mongo. Pero claro, el front cuando fuese a hacer la consulta, el front, o puede ser la operativa de cálculos, puede ir a Redis y ya va mucho más rápido, ¿vale? Y lo chulo de esto es que el trabajo se hace todo a la vez. O sea, no estás trabajando, ahora hago un batch aquí, hago lo otro. No, según se va haciendo, tú vas distribuyendo la información, vas haciendo en algunos casos unas operativas, en otros otra, según lo que necesites. Por eso nos interesaban estos diseños. Lo que os comentaba de los Kafka Stream, ¿de acuerdo? Nosotros nos podemos estar llevando la información de una, dos, tres tablas, lo que queramos y en nuestro caso nosotros no tenemos un modelo, no hemos diseñado un modelo hipernormalizado, al contrario, nosotros ¿qué buscamos? Nosotros estamos buscando absoluta velocidad, ¿no? Entonces, otra cosa de las que hemos hecho, y ya me estoy adelantando otra vez, es desnormalizarlo. Entonces, hacemos que mucha información que está distribuida en diferentes tablas, en las bases de datos originales, nosotros ya las estamos dejando arregladitas para cómo la van a necesitar nuestros cálculos o nuestros precálculos, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, evitas ya un join, que dirás, joder, tampoco es tanto. Bueno, depende, si tienes una tabla que crece mil millones al día, a lo mejor un join contra esa tabla pues le cuesta un poquillo más. Mejor si lo evitamos y ya está. Y tienes que ir, y vas derecho. Entonces, para eso nos viene muy bien Kafka Stream y ahí es por lo que se queda y está ahí forever. Lo que comentábamos de los microservicios. Bueno, aquí, poco tengo que decir al respecto. Hemos utilizado diferentes maneras de modelos de integración. O sea, en algunos casos hemos usado orquestación y en otros casos hemos utilizado la típica coreografía. Lo vamos a ver. En el cálculo hemos ido más bien con una coreografía, con un orquestador. O sea, es un poco, una mezcla. Y vale, puntos clave de mejora. Venga. Un punto que vimos que era importantísimo para el cálculo es que el cálculo hacía diferentes queries, lo he estado comentando. Entonces, lo que vimos es que era muy importante recuperar la información de todo, tener controlado todas las queries que se tenían que hacer en el cálculo inicialmente para luego dejarle esos datos arreglados y que fuesen como un tiro. ¿De acuerdo? O sea, y ver si es lo que os comentaba, si va mejor de una manera o va mejor de otra. Y entonces lo que hacemos con la tecnología Kafka Stream es, pues recuperas de las diferentes tablas y el Kafka Stream en real time está recuperando toda la información y persistiéndolo. Esto no es tan maravilloso. Esto tiene un montón de problemáticas que hay que garantizar porque si un conector no está levantado y otro sí está levantado, están entrando los datos por un lado, están entrando por otro y tu Kafka Stream tiene una ventana de 5 minutos, pues como pase un evento y no lo haya procesado, eso se pierde. O sea que aquí hay que tener en cuenta mucho eso y no ir muy ajustados, a lo mejor tener ventanas un poco más anchas donde tú controles si algo ha pasado, te dé tiempo a volver a levantar los micros y que se vuelvan a ajustar y hagan correctamente la query. Todo esto cuando funciona va como un avión y cuando hay algún problema, pues ves a la gente llorar, a hombres así maduros. Muy loco, ¿eh? Como te pusiste la primera vez que me diste llorar, ¿eh? Vale. Adelantarse. Vale, lo que os comentaba. La realización de los precálculos. Es otra, o sea, es ver, ¿qué hicimos? Vimos cuál era el cálculo final, qué era lo que teníamos que hacer, qué cálculos eran los que había que hacer, cómo lo hacían y determinamos algunos puntos donde podíamos estar realizando los precálculos. Es muy chulo porque dices, joder, es que realmente trabajas más veces, o sea, un cálculo lo puedes repetir varias veces. O sea, por ejemplo, entra, esto puede ser un contrato, en el contrato hay diferentes acciones y varía la acción, por tanto, el riesgo de ese contrato hay que volverlo a recalcular porque ha variado una acción, que puede ser una tontería, puede ser que se ha ido al hoyo la seguridad ahí, ¿vale? Entonces dices, vale, pues venga. Entonces, según van entrando esas pequeñas modificaciones, pues dices, hostias, para el cálculo final yo necesito de haber ya calculado, haber hecho un precálculo. O sea, no es que lo tenga que haber hecho, si no lo hago anteriormente, lo tengo que hacer en ese momento. Entonces dices, hostias, pues lo hago con anterioridad porque no en todo el momento están cambiando todas las variables de ese contrato. Por tanto, si yo, si de un contrato, o sea, si de mis 100 contratos que tengo solo han cambiado 60, yo tendré que repetir el cálculo sobre esos 60, pero si ya he hecho el de los otros 40, ya he hecho los cálculos, por tanto, me evito un 40%. Esa es la estrategia que seguimos ahí, ¿vale? Llegado, se hace el cierre, ya no hay modificaciones, como estos en real time, se estaban calculando, ¿de acuerdo? Cuando terminen, terminarán y se acabó. Entonces, ese era otro puntito que vimos que había que mejorar y que como veis, aquí hacemos uso para todo esto, como os he comentado, con tecnología FDC, nos llevamos todo, utilizamos Kafka Connect, va Kafka y con nuestros micros, pues hacemos luego los cálculos y persistimos. La paralelización, ¿vale? Es quizás el punto ya... Estamos acabando, ¿eh? No os preocupéis que os veo la paralelización. Es el punto quizás más divertido, pero es el punto que más hay que analizar, ¿vale? Entonces hicimos un análisis de dependencias para ver cómo podíamos ir enhebrando todo. Hacemos una descomposición de todo el problema en diferentes fases para poder hacer una auditoría por cada una de ellas y saber cuál es la que puede tener problemas y atacar esa fase y mejorar. Esto es lo que digo yo muchas veces, estos son vasos comunicantes. O sea, tienes la fase 2 que tiene mucha presión, la mejoras que te cagas y de repente es la fase 3 la que, claro, ya le empieza a llegar la acera de otra manera, a lo mejor a una velocidad anterior. La fase 3 no tenía problemas, pero cuando has mejorado la fase 2, pues ahora la has pasado a la fase 3, ¿vale? Eso es lo que os comentaba. Al hacerlo en fases es más sencillo identificar los cuellos de botella o los puntos de mayor presión para meter manos sobre ellos. Decidir qué tipo de paralelización vamos a utilizar, si puede ser, hay veces que nos va a venir bien hacerlo, de hecho, hemos utilizado dos, hemos hecho paralelización basándonos en eventos, en el mensaje de Kafka particionado de los tópicos, el escalado del micro y en algunos casos, no es que no se pudiese hacer así, pero cuando escalas de esa manera tienes que tener un control por otro lado un poco más exhaustivo, entonces dices, hostias, pues voy a hacer una escalada dentro del propio micro. O sea, coges un micro, le metes mucha RAM y empiezas a tirar hilos y la gestión la hace el propio micro. Entonces, hay que valorar en qué momento una escalada u otra. ¿Se me oye? Fatal. Gestión del dato, pues lo que os comentaba, saber cómo, si cada vez que vamos a utilizar, o sea, si un micro necesita esa información, que va a estar disponible, o sea, que no va a tener un problema, porque esto es muy sensible, o sea, si el tío dice, hostias, necesito los datos, necesita los datos. Ya ha hablado con Kafka, ya se ha puesto en marcha, si no, vamos a tener un problema. Entonces, hay que verificar que todo el dato va a estar en su posición. Control de concurrencias y resiliencia del sistema. Es un proceso largo, antes de manera monolítica apagabas y encendías, ya que ello empezaba desde cero, prácticamente era bastante fácil, lo tenían muy controlado, un script de reinicio, cosas de estas. Aquí, si habéis visto, tocamos por mil pitos, o sea, si esto no es capaz de apagar y encender por partes y que el sistema no se vea afectado, estamos muertos, o sea, porque puede fallar cualquier cosita. Entonces, es una de las partes que hay que estudiar muy profundamente para, precisamente para eso, o sea, si te ha fallado algo, un Kafka Stream que no estaba haciéndolo bien porque no había un conector caído y no han entrado la información, hay que echar los otros atrás, y repetir el proceso. Llegan de nuevo los contratos o llegan los últimos movimientos, se repiten los cálculos y volvemos a estar en la casilla de salida. Vale, perfecto. Pues ese es lo que el sistema tiene que, tenemos que analizar en estas fases para que lo tolere. Vale, esto es lo que os comentaba, vale, con nuestro pequeño microorquestador que es el que, cuando llega el cierre del día, por ejemplo, aquí ya hemos hecho un montón, o sea, aquí Namongo ya tiene un montón de información, ya está todo alicatado, las queries son maravillosas, está todo indexado al, vamos, tiene alfombra roja para ir a toda leche, le llega el cierre del día y arranca los cálculos. Él va mandando a los diferentes tópicos de cada una de las fases la orden de arranque que inicialmente, ¿qué hacemos? Pues vale, no escalamos, vamos a ver dónde están las cosas, vamos a ver el circuito completo en modo monolítico, por decirlo de algún modo, y solo un único micro a un tópico con una partición, llega el mensaje, ese micro se encarga de todo lo que llega a ese tópico. Le de Mongo, hace su cambalache, persiste y avisa al orquestador, al coordinador que ya ha terminado. Él ve, esto es fácil, entrecomillado, porque él tiene que estar preparado para cuándo tiene que considerar que ha pasado la fase, ¿cuántos contratos tenía que calcular? Mil, perfecto, ¿cuántos mensajes de que ha terminado, me han llegado los mil? Perfecto, pasamos a la siguiente fase. Depende, hay fases que pueden ir en paralelo, o sea, se ha acabado un contrato y puedo perfectamente lanzar para que vaya trabajando la fase 2. Depende un poco del contexto, ¿vale? Entonces, aunque la hayas faseado, no significa que la fase 2 no pueda empezar hasta que acabe la fase 1, depende del contexto. A lo mejor es la fase 3 la que realmente tiene que parar porque dice, yo no puedo continuar hasta que me garantice que han acabado todos los cálculos, ¿vale? O sea, que esto al final parece un grain link que le han echado un litro de agua encima y empieza aquello a moverse y es muy chulo. Vale, entonces, como veis, aquí lo que nos da mucha importancia, le damos mucha importancia a las métricas para ver lo que os comentaba, ¿no? Pues decir, pues esto está yendo fino, va ya al máximo, está en low, no nos aporta nada hacer un estudio o escalarlo, ¿de acuerdo? Pero luego ya ves en fase 2, por ejemplo, esto es un ejemplo, realmente tenemos más fases y tal, pero para aquí. Bueno, pues vemos que en la fase 2 tenemos una alta presión, en la fase 3 media y luego todo tranquilo. Pero bueno, ya tenemos unas métricas, esto por ejemplo, cuando hemos llegado a esta fase, la métrica que teníamos eran 80 minutos, ¿vale? O sea, habíamos bajado de 14 horas o algo así a 80 minutos y no estaba muy apretado, la métrica final no la digo porque aún no hemos terminado, ¿vale? Pero sí que aquí es lo que os comentaba, como hemos dicho, en la fase 2 estaba, había mucha presión y determinas, hostias, pues aquí tenemos que escalar. Lo bueno es que como hemos diseñado todo pensando en los posibles puntos de escalado, no hay que tocar nada en el código, sencillamente vas a los tópicos, los particionas tantas veces como micros quieres escalar, pues yo que sé, en este caso cuatro particiones y metemos los nuevos micros, los micros se enganchan, cada uno se hace cargo de su trabajito particionado, trabaja con la Mongo, ya habéis visto que la tenemos bastante dimensionadilla para que atienda muy bien las peticiones y cuando terminan, pues van terminando y van dejando en el tópico resultados, el orquestador va detectando cuántos mensajes tienen que llegar desde cada operación correspondiente y puede estar atendiendo las diferentes fases, por ejemplo, a lo mejor si termina el micro 2 de la partición 2, a lo mejor está haciendo algo que en la fase 3 se puede terminar, pues es posible que el coordinador te mande ya el mensaje de oye, podéis arrancar la fase 3 para este contrato, por ejemplo, ¿vale? aquí, como he comentado antes, en la fase 3 había una presión media, pues solo hemos escalado dos veces, ¿vale? y después hace lo mismo y ya continúa, ¿vale? así que, joder, me ha sobrado un montón de tiempo, podéis preguntar, ¿sí? Sí. Muy rápido. Sí. ¿En todo este proyecto a quién está orientado? ¿A broker, a fondo de inversión, a...? No puedo decirte, lo tendría que matarte después. No. Vale. No, es un proyecto interno para darle un servicio a los clientes de la bolsa que son los bancos, ¿vale? No los brokers, los brokers no trabajan con la bolsa, o sea, la bolsa no puede atender, atiende a los grandes clientes. Hola, ¿ahí? Los conectores, con los conectores. ¿Vas a empezar con un proyecto con cascacones o qué? Vale, vale. No, no, bueno, no, pues te cuento. Es que depende muchísimo de dónde te estés conectando. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, Oracle, estábamos conectándonos y ya estaba muy pequeñín. Entonces, y luego, justamente Oracle, joder, el que no lo conozca, ya sabéis que son muy locos, no dejan, a ver si va a haber alguien aquí de Oracle, ¿vale? Ya me he jodido cambiar de empresa. Broma. Lo normal es que no pase nada con el conector. O sea, el conector al final es un micro que lo que hace es conectarse a un log y llevárselo. Pero si, por ejemplo, en el caso de Oracle, que no quiere que te lleve su información porque sabe que lo que estás haciendo es un proceso de estrangulamiento para quitar, llevarte el legacy a otros entornos con nuevas tecnologías, entonces ellos lo que ponen son muchas piedras y te hacen pasar por una historia en Loveminer que le da un poquito de cera a la base de datos gratuitamente, solamente porque ellos les da la gana. Ellos tienen otro producto que se llama Golden Gate, ¿vale? que se lo hace por una API, se supone una API secreta que tiene la propia base de datos y que tira directamente de la parte de la fase de memoria antes de describir en base de datos, o sea que es súper rápido Golden Gate, maravilloso. Con esto le damos un poco de cera, mientras que la versión para Mongo es puta locura, Mongo está ahí, no se entera y con Postgre va fabuloso. Entonces, los conectores se pueden caer por muchas cosas, por ejemplo, llega alguien, un DBA, hace una actualización de la estructura de la tabla, nadie ha avisado a nadie, no está todo preparado y te llegan mensajes que tenían una estructura, como os he comentado, abro, que difiere y se valo, se queda ahí en caída, pues tienes que hacer una gestión de los conectores y ya está. Nosotros nos tuvimos que hacer un pequeño chismecillo, lo llamamos número uno, porque era el primer script que hacíamos, entonces lo llamamos número uno. Está hecho en Python y lo que hace es enterarse si alguno se cae, averigua qué es lo que ha ocurrido, están controlados diferentes tipos de errores, también puede caerse o puedes tener algún problema, por ejemplo, las paradas para hacer backups y cosas de esas, sobre todo en entornos que no son productivos, entonces se paran, no dicen ni mu, una actualización de la base de datos, se paran, no dicen ni mu y te los tiran todos, entonces para esas cosillas te viene, hay que estar muy atento, entonces claro, si tú no estás haciendo una gestión de los conectores, que es una puta clave del proyecto, pues te la juegas, pero bueno, la gestionas y ya está, no es complicado, pero es clave. Ah, vale, digo, ya no le he respondido porque como me voy para las ramas, ¿por aquí? dime. Sí, no hay más. Voy sin micro. Voy sin micro, se te ve fuerte. Con respecto a los datos que almacenáis en MongoDB, ¿os son solo de añadidos o también haces modificaciones sobre esas tablas? En principio era solamente la capa de visualización, pero el cálculo, antes de meter otro Tamagotchi en una Redis, como hemos dicho, estamos probando con la propia Mongo. Y entonces sí que hay colecciones del cálculo que están solamente ahí, ni siquiera están en nuestra parte de Oracle. Tenemos que ver si con esta, la verdad, los tiempos que nos está dando ya están muy guay, pero es lo que os decía antes cuando me dicen, oye, aquí podríamos mejorar ocho minutos, pues ocho minutos. Si al final podemos mejorarlo así con un impacto pequeño en el proyecto, sí que hemos valorado empezar ya a maniobrar hacia Redis para alguna casuística, pero sí, o sea, esto es lo que os he dicho antes cuando estaba todo el mogollón de esto, pues por ejemplo, en ese stack tecnológico inicial se hablaba de Apicurio, no llegamos ni a trabajar con Apicurio, directamente con el esquema Registry, o sea, es que no nos tiembla la mano a la hora de cambiar según qué elementos. Oracle de aquí a la izquierda también lo vamos a eliminar precisamente porque es más caro que el jamón, pues se meterá un Postgre y ya está. ¿Sí? Cuando habláis de los conectores, ¿tenéis con Deversium la responsabilidad? ¿Tenéis Mongo a través de Deversium también? No, para Mongo hemos utilizado el plugin del propio Mongo, pero hemos usado los dos y funcionaban muy bien, pero había una casuística para alguna transformación que teníamos que hacer en un conector, porque en los conectores hacemos algunas cosillas también, ¿vale? Se hacen cosillas, lo que te deja el conector, algunas cosillas, hemos hecho algún desarrollo dentro del propio conector, un SMT, para que vaya, que yo, pues yo qué sé, era el punto apropiado, ¿sabes? O sea, dices, hostias, no me voy a hacer un cast casting, ¿para qué? Si lo puedo hacer aquí, pues te, te, te. ¿Y en la parte de query command tenéis el relacional, las queries, y el command que habláis en Mongo? ¿Decidisteis por el tipo de dato como era así o no usasteis dos relacionales por algo? No, 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 porque, o sea, pensamos que era, pues más rápido iba a ser desde luego Mongo y luego también estábamos pensando que a la hora de hacer las queries, pues en lugar de hacer una tabla gigantesca, con 800 columnas, pues podríamos hacer un juego de diseño del documento JSON que guardas en Mongo. Es que en Mongo te puedes, en algunos puntos, te puedes llegar a guardar lo que es la capa de presentación de la pantalla, o sea, es que le dices al frontoma esto es, y el tío dice esto es maravilloso, o sea, porque no hace nada, o sea, lo que le está devolviendo es lo que está pintando. Entonces, ahí está, guay. Vale. Era eso. ¿Ya? Fenomenal, pues nos ha sobrado, estamos aquí, ¿no? ¿Ya se ha acabado? Venga, los dos, quien quiera. Venga. Lo he visto en la parte de atrás, o sea, en una de las primeras diapos, en OpenSeed está corriendo, ¿vale? Si hay alguien de OpenSeed por ahí, pues, venga, que le hemos hecho ahí un buen trabajillo. ¿Alguna más? ¿Esto tiene pensado escalar hasta un límite esta arquitectura? ¿A qué te refieres? ¿A esta arquitectura que has planteado tiene un límite de escalado? No, 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 o sea, precisamente, o sea, con Kafka no tenemos ningún límite y con Mongo tampoco tenemos límite. O sea, por eso aquí no aparecen cosas como Oracle y tal, o sea, a lo mejor la base de datos de mi amigo, ¿sí? ¿Quién sabe? Y nada, bueno, hay muchos detalles que no he comentado que son muy chulos, o sea, muy interesantes como la caducidad del dato y todo esto para que, porque mil millones de registros diarios, eso es un volumen muy grande, pero el usuario al final no necesita más que una ventana X, entonces, por ejemplo, en Mongo también le hemos puesto una temporalidad al dato y cada 15 días se autodesaparecen y ya está como en Kafka y así está limpito el sistema. Esa es la teoría luego, no, no, por favor, déjamelo un mes, tío, lleva dos meses aquí en la información. Bueno, ya está. Bueno, muchas gracias. Gracias.